hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a las últimas noticias del atlético nacional antes de comenzar les recuerdo suscribirse activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos y bueno verdolagas comenzamos con las últimas noticias en torno a la institución primeramente les informo que el atlético nacional está pensando en renovar el contrato a nicolás hernández hasta el año 2022 el periodista john hill fue en quien dio a conocer esta noticia en dicha información en su cuenta de twitter también mencionó a kevin mier asegurando que se le renovó el contrato hasta el 2022 lo que se espera es que en los próximos días el verde en sus redes sociales esté anunciando oficialmente la renovación del contrato de este deportista recordemos que estos dos jugadores fueron tenidos en cuenta por parte del profesor alexandre guimaraes para este primer semestre del 2021 para este semestre serán piezas fundamentales en la institución y por ende se llegó a la renovación de los contratos de dichos jugadores y en otras noticias que interesan a todos los hinchas del atlético nacional hace muy pocos minutos el club ya conoce la información de que jefferson duque seguirá para el 2021 el delantero que llegó a préstamo del independiente santa fe termina su vinculación con el club cardenal ya que éste no puede pagar los derechos del jugador ante esto duque terminó como jugador libre y el atlético nacional optó por renovarle después de esa confirmación el periodista juan lavi londoño agregó que alexandre guimaraes está gratamente impresionado con el nivel del goleador del verde y avaló al 100% su continuidad para el próximo semestre para los que se preguntan si se traerá otro delantero por el momento las directivas de la institución siguen trabajando en la conformación del plantel y esperan que llegue un delantero de talla internacional para que refuerce el equipo de alexandre guimaraes también se sabe que patricio cuchi posiblemente no continuaría en el atlético nacional y se espera que termine su vinculación con independiente santa fe para definir su futuro aunque es incierto no se sabe si su continuidad está en el verde verdolagas qué opinión tienen respecto a la renovación de jefferson duque recuerden que pueden dejar todas sus opiniones en la caja de comentarios y continuando con la información hace pocos días se habló del nombre alexander mejía para que llegara al atlético nacional en redes sociales y ha mencionado que este jugador llegaría al júnior de barranquilla para la próxima temporada ya que este club demuestra un gran interés por el momento según la información que dio colombia verdolaga y por parte del periodista juan david londoño alexander mejía no llegará juniors de barranquilla cabe resaltar que el periodista abrigo por el lado del jugador y desmintieron este rumor por el momento no hay nada oficial y finalmente se confirmó que el jugador juan pablo segovia deportista que hace pocos días o no para llegar a la institución fue confirmado como nuevo refuerzo del puebla de méxico y bueno verdolagas esto fue todo por hoy les recuerdo suscribirse activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos antes de irme estaré saludando a todos los suscriptores que han comentado las últimas publicaciones un gran saludo para el parcero alexis oquendo para neyber pérez para el parcero gotham para juan diego gómez para sebastián osorio para warly murillo para lady giraldo para pipe muñoz y para el parcero juan david jaramillo y como mención especial quisiera darle las gracias a los parceros les production santiago ríos y jonathan andrés por convertirse en nuevo miembro del canal y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros